¿Qué onda bandita? ¿Cómo estamos? Espero que estés muy muy chido, yo soy Kiki y en este video te traigo uno de los desafíos de la semana número 5 para ser más específico reúne anillos flotantes en el castillo coral y seguramente tú ya sabes dónde se encuentra este castillo pero de todos modos yo te lo marqué al inicio del video para que no vayas a tener ningún problema a la hora de completar este desafío de igual manera voy a hacer un zoom en el mapa cada vez que agarre uno de esos anillos para que puedas saber exactamente dónde es que se encuentran todos y cada uno de ellos y te quiero comentar de volada que en este canal subimos los desafíos semanales, subimos desafíos de estilos hacemos torneitos por paz de batalla, por skins, por bailes así que si a ti te interesa esta información, este canal es para ti te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te vayas a perder de nada y YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo al canal de igual manera la guía de los desafíos de la semana número 5 está en el canal y te la voy a dejar en una etiqueta aquí arriba para que la puedas checar si es que tú estás atorado en alguno de los desafíos o no sabes cómo completarlos y también hoy subí hace unos momentos unos videos con algunos desafíos que yo pienso que necesitan un poquito más de detalle en la explicación para que te des una vuelta por el canal y los puedas checar para que los puedas completar muy fácilmente como ves es un desafío muy sencillo todos los anillos se encuentran arriba de las estructuras aquí en el Castillo Coral sin embargo sin una guía se nos podría complicar un poquito para poderlo completar o por lo menos sería un poco más tardado así que espero que te haya servido esta guía si fue así y te sirvió la información déjame un like para apoyar al canal a que sigamos subiendo más contenido como este y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te vayas a perder de nada